El nicaragüense Aldrich Rivera de 39 años murió la mañana de este martes al recibir una potente descarga eléctrica cuando trabajaba cortando naranjas en una finca de la ciudad de Sevilla en España. Rivera era originario del municipio de Camoapa en el departamento de Boaco y deja dos hijos en la orfandad. El motociclista Fausto Méndez Telles de 26 años fue detenido tras incautarle un total de 13 kilos con 63 gramos de cocaína valorados en 326 mil 575 dólares en la comarca Nejapa, distrito 3 de Managua en un nuevo golpe al crimen organizado y el narcotráfico transnacional. Como resultado del plan de seguridad en el campo, la Policía Nacional capturó al sujeto Miguel Ángel Cano de 27 años y le incautó 8 sacos que contenían 309 libras de marihuana en la comunidad Cacao Guaní en el municipio de Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte. Las autoridades policiales del departamento de Madrid desarticularon a la agrupación delictiva conocida como Los Patos, la cual estaba integrada por cuatro antisociales dedicados a cometer asaltos y robos con violencia. La agrupación era encabezada por el sujeto Darwin Antonio Cruz y lo acompañaban en su accionar delictivo Roger David Cruz, Hernaldo Antonio Martínez y Santos Adán Pérez y que operaban en las comunidades Milisque, Malpaso, Las Lajitas, Matasano y Apanaje de los municipios de La Sabana y San Lucas en el departamento de Madrid.